Como algunos saben el tiempo no ha pasado en vano en este canal de YouTube así que hoy día les voy a mostrar cómo hacer una repisa con una caja de bicicleta Lo primero que tenemos que hacer es medir el ancho de la caja 25 centímetros, así que para estar en el lado seguro cada repisa va a tener que tener un mínimo de 26-27 centímetros Yo creo que nos van a entrar 4 repisas, así que las voy a marcar y esto debería ser un proyecto súper rápido, así que... Aquí hay 12 centímetros Aquí hay los 26 que necesitamos para que entre nuestra tapa Acá hay 12 centímetros más Y acá está la parte de arriba que va a ser la última parte de... Entonces en base a esas líneas que esperamos que estén derechas vamos a definir hasta donde llegan los extremos de nuestra cajita Hasta aquí, al borde y cortamos acá Lo que quiero hacer ahora es cortar todos los huecos de la repisa así que vamos por eso rápidamente No con la mejor herramienta del mundo, pero va a funcionar Está muy poco filo esto Esto no tiene que ser perfecto, pero claramente me quedaría mejor si ocupase una... Y ahora, para que doble bien le vamos a hacer una marquita acá Y en teoría debería quebrarse justo ahí Ahí está Creo que vamos bien Voy a terminar de encontrar el resto Ya Ahora que tenemos todas las repisas nos vamos para el otro lado de la caja Aquí tenemos nuestras repisas que quieren irse para el lado atrás de la caja Pero aún no tienen donde encajar Así es que vamos a dar vuelta a esto Lo vamos a apoyar acá Y esto es uno de los motivos por los que es importante que tuviésemos las medidas bien... bien sacadas porque acá yo voy a replicar lo que hice al otro lado y voy a marcar 12 centímetros de espaciador para dejar rigidez la caja Luego me pasaba los 26 y ese era un piso dejaba otros 12 centímetros de separación otros 26 y ahí estaba el otro piso voy a marcar eso mismo al otro lado ahora marco las líneas completas de hecho no era necesario marcar todo es necesario solamente marcar los espaciadores de abajo pero me resultaba más fácil si hacía los 12 centímetros en vez de sumar 26 más 12 que es demasiado complicado para mí ¿cuánto 26 más 12? ¡uh! 38 si me equivoqué jamás le puedo contar que hice eso ese es un piso si es que lo estamos haciendo de manera correcta y no me equivocaba porque me equivoco todo el rato y este sería el el otro piso la idea es que vamos a cortar justo vamos a cortar justo la la zanjita que nos deja meter la repisa en su lugar esta quedaría acá y quedaría más o menos derecha así que vamos a hacer ese corte al tiro ya esta primera repisa va de aproximadamente aquí hasta aquí veamos cómo nos va con ella buena música ahora que puedo bajar esto y ver el corte ¿dónde está el corte? es del otro lado ¿qué corte hice? ahora que puedo ver el corte dije ahí está ahora que puedo ver el corte puedo más o menos decirme a mí mismo hasta dónde tengo que llegar y este es como hasta por acá y ese de ahí debería entrar este cartón igual es grueso entonces no va a entrar en nuestra zanjita a menos que agrandemos un poco el el sistema así que calculando al ojo muy al ojo unos 4 milímetros entonces en esta rendija que estamos haciendo debería entrar nuestro cartón perfecto veamos si funciona vamos que tú puedes está apoyado ahora tiene que entrar oh me pegué en la mandíbula vamos uy está justo uno de los mangos acá ya vamos a optar por lo sano vamos que se fue ahí está entrando vamos entró súper ajustada pero entró el mango me está dando problemas ahí esto se suponía que iba a ser una cuestión de 20 minutos yo como una hora así que ha sobrepasado hacia atrás y esto es lo que le ha rigidez a todo el sistema bien timelapse de cómo terminamos esto porque uff ya ahora debería ser el momento en que todo esto encaje crecemos los dedos ese entró el ancho de las ranuras del otro lado los corte como de 6 milímetros y parece que funciona bastante mejor porque están encajando solos es ancho el cartón de estas cajas por lo mismo son muy resistentes sirven hasta para viajar en avión si es que no has visto ese video de este canal de youtube lo voy a dejar dando vueltas en la nube este está modo ajustado tenía que darle tenía que darle ahí está las manillas uff las manillas dan problemas pero te reiten ahí está entonces ahora ya que está toda descuadrada y desconfigurada vamos vamos a cuadrarla porque ahora haciendo presión así la caja debería quedar plana es más o menos esto lo que tiene que sobresalir y vamos dejando eso en cada una que tal tenemos cuatro repisas metidas en una caja poligón uno está como jugando con cartón y haciendo cortes y no se da cuenta lo que está haciendo hasta que lo ve hecho que bacán me encanta ya que aquí no vamos a meter una bicicleta nunca más vamos a dejar esta caja cerrada para siempre para que le dé más rigidez a todo el todo el sistema esto probablemente ya viene en sus casas se puede hacer mucho más bonito yo lo estoy haciendo un poco a la rápida para no hacerlo tan perfeccionista ni tan complicado y que más gente se motive a intentarlo porque es re fácil y lo que cuestan los muebles oh dios mío háganse estas repisas mejor el cartón por sí solo no hace mucho pero el cartón con tape aguanta una brutalidad una brutalidad a todo esto para quien se lo pregunte esta es la caja de una SISQ N9 talla large el método que ocupé la última vez para colgar esta caja era tan indigno que la vamos a ocupar de nuevo porque funcionó muy bien y hay que hacer hoyos en las esquinas bien en las esquinas para pasar este estos palitos de madera asegurarse que pasó por detrás de los cartones pasó por detrás de los cartones y pasó esto no tiene mucha ciencia simplemente hago una cruz por donde puede entrar este este palito nos aseguramos que no esté topando con las solapas de la caja ni nada ahí está y vamos por el lado de atrás y esto creanlo o no aguanta mucho peso ahí estamos aparte vamos a reciclar las amarras que teníamos de la vez pasada que es una cuerda de nylon muy indigna con rain strips amarrado a los extremos ahí está la válvula vamos a poner esto aquí acá como un lazo muy cowboy vamos a ponerse por acá y está listo nuestra repisa que se cuelga con un puro pernito que está allá arriba la chucha corta y fama que hermosa y este es el proyecto finalizado realmente se le puede poner bastante más peso encima pero acá no tengo herramientas estoy medio medio corto de cosas me lleve todo para Santiago así que eso es todo por el video hoy día si te gustó esta repisa que hicimos en como una hora y que podría hacer en tu casa en la misma cantidad de tiempo dale un like si tienen algún amigo que tenga la motivación de ir a una tienda de bicicletas pero una caja que probablemente se la den gratis si es que son buena onda y construirse una repisa en la pieza con la caja de su marca favorita compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos en el cerro